Y efectivamente llegaron dos equipos, dos máquinas de hemodiálisis de alta tecnología aquí al hospital de parte del ministerio, formando ya dentro del plan de lo que es el fortalecimiento y equipamiento de lo que se viene el próximo año que es el sistema único de salud. Entonces en ese sentido hemos traído dos equipos de hemodiálisis para poder de alguna manera aliviar este tratamiento que sufre los enfermos regales. El día de hoy, precisamente es lo que estábamos comentando hace un momento con el doctor, el día de hoy está haciéndose ya presente el técnico de la empresa, porque si bien los equipos están funcionando todo aquello, necesita una calibración precisamente y eso es lo que tiene que hacer obviamente el técnico de la empresa. ¿En qué tiempo se estima que se pueda? Hoy, hoy ya, hoy, en el transcurso de las 10 de la mañana está llegando, en el vuelo de las 10 y seguramente en el transcurso ya de la tarde ya podrán ser utilizados, incluso es más. No, yo creo que hasta más tardar mañana pongámoslo, pero hoy en la tarde ya se van a hacer las pruebas correspondientes y ya desde el día de mañana seguramente ya tendrán a disposición de las dos nuevas máquinas. Bueno, los equipos están 150 mil, y son dos, dos que están siendo completamente entregados, son equipos nuevos. A la vez también se está haciendo la entrega de dos sillones también para hemodiálisis, para que también puedan tener comodidad en el momento del tratamiento. Agradecidos al Ministerio de Salud, la verdad que se ha preocupado en traernos dos máquinas más, agradecerle infinitamente aquí a los del Ministerio de Salud, porque la verdad se han preocupado de nosotros. Esto es responsabilidad del municipio, en realidad no hemos tenido la respuesta todavía del Honorable Alcalde Municipal, pese a que se ha aprobado un recurso económico para la compra inmediata de la máquina, pero no vemos, ya pasó 15 días, la inmediata es pues al día siguiente, pero no lo están haciendo. No sé cuál será su problema, que nos está preocupando el Honorable Alcalde Municipal de Cobija. Él no está enfermo, nosotros estamos enfermos.